Buenas noches, interrumpimos la programación habitual de esta estación de radio, para dar un mensaje a todos los radioescuchas de Coatzacoalcos y sus alrededores. Por favor, escuche atentamente. Hoy es 21 de diciembre del 2012. Y de acuerdo con las civilizaciones antiguas, hoy es el fin de una era y el comienzo de un nuevo ciclo. Sin embargo, hay algunas personas preocupadas y otras con dudas sobre lo que pueda pasar hoy. Pero no tienen de qué preocuparse, porque ya estamos de regreso. Guardianes del Camino, el Interceptor, el Conejo, Vicente González, Lenón, Benjamín Fuente y el Invitado Misterioso. Ellos andaban por varias partes del mundo, pero ellos volvieron para quedarse. Vinieron por aire, mar y tierra. Y tú los podrás escuchar todos los lunes, miércoles y viernes. A partir de las 8 de la noche. Aquí, por el 101.7 FM. Juntos que llevarán a otro nivel de entretenimiento y inversión. Esto es Guardianes. Del Camino. Y comenzamos. I've heard people say that too much of anything is not good for you to do. But I don't know about that. It's been a time with love. We've shared love and made love. Bueno, Conejo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Suspiro, pero suspiro, ya no sé si de sentimiento, de la emoción. Así es, Marcelo. Lo que pasa es que volver a estar en esta cabina, volver a estar aquí ante estos micrófonos y nuevamente con la oportunidad de poder darle para adelante. O la emisión más de los Guardianes del Camino. Así es, además. Y yo antes de empezar a encargarme en todo este tema, porque vamos a tener una noche muy activa, muy importante, quiero empezar haciendo un agradecimiento muy especial a la familia Malpica Valverde, a la gente que hace posible que hoy estemos ante estos micrófonos, a nuestro gerente general, al licenciado Romano Teyacovic Quiñones, quien una vez más confía en nosotros y nos da la oportunidad de estar aquí para hacer lo que sabemos hacer, entretener y empezar a loquear un poco. Venimos hoy con la misión de relajar el tema, todo el mundo está esperando a ver a qué horas empieza el caos y nos empezamos a desaparecer, pero bueno, vamos a hablar de todo lo que ya hemos hecho para que esto no suceda. Pero yo quiero decir de todo corazón que vamos a hacer todo lo posible, Benjamín, pero vamos a hacer todo lo posible, por no defraudar la confianza de la familia Malpica Valverde y de nuestro gerente general, licenciado Romano. Estar ante estos micrófonos es una responsabilidad, tú lo sabes, y divertir, pues aún más. Aún más y tener a toda la gente entretenida, a tus compañeros taxistas. Agradeciendo como siempre el patrocinio muy generoso, muy importante, decidido, total, inmediato, genuino, auténtico, máximo. De la gente que siempre, siempre, ven lo diferente, una oportunidad para que las cosas sean mejor. Yo quiero agradecer al ingeniero Eduardo García Luna, quien es el director de SEMAS, una persona joven, un profesionista muy brillante, que además ha hecho una labor muy importante y de veras una labor muy, muy, ¿cómo se podría decir?, muy necesaria, ¿verdad?, porque... ¿Necesaria? ¿Lo hable? Las playas están limpias, ya no llega agua... Aguas negras... Agua con excremento a nuestras playas. Mira, ahorita con este tema del agua, pues ya ves cómo se compuso todo rápido. Sí, es. Y pues qué bueno, pronto lo vamos a tener en esta cabina para platicar con él. Y bueno, también a la familia Lemarrue González, mano, a la familia oriunda de Coatzacoalcos, gente que toda su vida ha estado aquí, que ha crecido aquí, que han invertido aquí, que han creído en esta ciudad y en esta región. Muy especialmente al ingeniero Ricardo Lemarrue González, es director de comercialización de las empresas Servifácil, donde el litro rinde más, ¿verdad? Así es. La verdad que queremos agradecer su patrocinio y queremos agradecer su confianza. Y ahora sabemos que, bueno, pues los taxistas van a estar muy atentos de este tipo de patrocinadores, porque, bueno, ahorita acaban de repartir 200 pavos. ¡Ah! 200 pavos entre todos los... Oye, qué buena onda. Entre todos los que fueron a comprar. Digo, tú vas a comprar a algún lado y no te dan nada. ¡Ey! O vas a una tienda como las que están acá, donde pagas para comprar. ¡Eso! No decir nombre. Yo no sé. Bueno, pues hasta que nos patrocinemos, pues veremos a ver si los mencionamos, ¿no? Sí, no, pues sí. Pero aquí en estas gasolineras Servifácil ir a comprar siempre te deja una utilidad. Eso es muy importante. Así es. Además de que, bueno, son gente de Coatzacoalcos, gente que no ensucia su apellido, que se comprometen con la calidad, se comprometen con el servicio y te venden gasolinas. ¿Sí? Gasolinas. Eso al final son gasolinas. Porque hay otros que le echan de todo un poquito, un poquito de cloroformo, un poquito de éter y no sé qué. Y productos químicos para hacer más gasolina, ¿no? Quien, este... Pobrecito. Está ahorita trabado, ahorita ya en San Lázaro, duro, con la aprobación de la reforma educativa. Educativa. Y bueno, pues también sobre el presupuesto, el presupuesto, ojalá que pues tenga una oportunidad y que nos pueda hablar y que se comunique con nosotros, este, pues para decirnos de ese presupuesto si le va a tocar algo a Coatzacoalcos, porque pues yo creo que también no le podemos dejar todo el tema. Digo, mira, Marcos Teorel se pasó dos años, no sé si hizo bien o hizo mal, pero se pasó dos años caminando y tocando puertas y buscando lana para pagar una deuda que... O sea, imagínate, ¿no? Hereditaria. O sea, imagínate que tú tengas que pagar, porque ¿qué te gusta? ¿Tú tienes pantalla de televisión, Lennon, en tu casa? ¿Tienes televisión o tienes pantalla? Pantalla. Ah, sí. Televisión, imagínate. O sea, qué único pobre soy yo. No. Yo sí lo tengo. Bueno, bueno, a ver, vamos mejor con el conejo, a ver, conejo. Imagínate que tú tengas que pagar una pantalla de televisión que no tienes en tu casa. Maestro. Y que otra persona la está usando y que no se está... Entonces, bueno, más o menos algo así le pasó al ingeniero Marcos Teorel. Pero bueno, a ver, este, a ver si ahora con el tema de las gestiones, de los movimientos que está haciendo nuestro buen amigo y también patrocinador de este programa, el ingeniero Joaquín Caballero, pues consiga unos recursos, algo para que la cosa mejore, para que esto empiece a funcionar mejor, ¿no? A lo mejor así es. Sí, porque como que, pues, y ahorita vemos, estamos viendo que ahorita ya, digo, por los taxistas que nos están escuchando, ¿no? La Real Fuerza Terrestre, que ahorita vamos con ellos, porque la verdad, pues, primero los que pagan y mandan en este programa, ¿no? Así es. ¿Sí, no? Estos cuates nada más vienen a ver qué les damos. Pero bueno. A ver qué le cae. Bueno, bueno, bueno. Huele, 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 huele. Porque allá abajo ya había una parvada de taxi roba. ¿Tienen chamba, máster? ¿Tienen chamba los taxistas? ¿Será? 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 Gracias a Dios. Yo siempre cada vez que platico con un taxista se queja de que le fue mal, que no le salió la cuenta. En estos tiempos, no, no. Que, que... Perdón, maestro, pero en estos tiempos ellos están sobresaturados de trabajo. Mañosones, mañosones, pero bueno, bueno. Y por otro lado, bueno, pues, también queremos, pues, agradecer, agradecer enormemente, este, bueno, uno de los apoyos que fueron también muy importantes y muy decididos y que además, pues, hemos mencionado a puras mujeres. Digo, perdón, a puros hombres. Oye, empezamos, empezamos, este, con la familia, este, Marpica Valverde, con el, con el, no, con el licenciado romano, el Tuti de Capo, aquí. Tuti de Capo, sí. Este, luego con, con, este, con nuestro amigo Eduardo García, luego pasamos con la familia Lemarroy, con, con Ricardo Lemarroy, luego con Joaquín Caballero, pero, digo, las mujeres tienen que hacerse presencia también, maestro. Sí, y este programa, y, ¿cómo está ese dicho que dicen que detrás de... Cada hombre. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Hay una gran mujer. Así es. Y aquí como que la cosa viene cuadrando, ¿no? Detrás de un gran programa, una gran mujer. Una gran mujer. Ah, bueno, también incluyendo saluditos. Sí, bien, bien, bien. Saludo en el control máster a la licenciada Alejandra. Alejandra. Alejandra, mire. Una gran dama y mira, está. Oye, lástima que no me imagino, este, a... Perdón, pero esa palabra no se usa. Este, qué pena. Bueno, algunos políticos sí necesitan esa palabra, pero digo, qué pena que nada más venga. No, maestro, lástima. Venga nada más a cubrir un, este... Un día. Un permiso, hombre. Esto hasta me entusiasmaba, me da confianza, aunque luego ya ves cómo son los operadores, así medio cruñones. Pero bueno, este... Oye, detrás de un gran... Varón. Detrás de un gran programa, un gran patrocinio. Un patrocinio. Y viene de una mujer. La verdad que estamos muy contentos. En un principio preocupadones, pero la verdad que a veces uno no entiende. Andan con su chamba, andan ocupados, andan movidos. Y yo pensé que a lo mejor no le iba a interesar a Guadalupe Félix de Turel, que viniera a patrocinar este programa. A patrocinar el programa. Pero nos habló y nos dijo, no, cómo no, los guardianes del camino son mis amigos. Tienen que tener su lupita. Su lupita. A ver, ¿cómo va esa rola? A ver. ¿Cómo va? Algo... Este cuente siempre le rasca la tripa, ¿verdad? Y que a lo mejor trae hambre a la guitarra, máster. Es Lupe, Lupe está un amor, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Lupe es una niña muy linda, amor. Uh, 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 uh. Ella es gran altruista, cuás a cual cosa la quiere. Uh, uh, uh. Espera, Beleno, espera. Tú ya, Beleno, déjame. Tranquilo. Tú qué. Bueno, tendrás dos descendencias de Agustín Lara. Las que pones al aire, hermano. Al aire, sí. Bueno, qué bueno, ¿verdad? Nos da mucho gusto, la verdad que... Que este... Queremos agradecerle enormemente a... A la ingeniero Guadalupe Félix de Teurel. Sí, es. La verdad que... Una gran... Que se haya tocado el corazón y que nos haya echado la mano con el patrocinio para estar aquí transmitiendo. Y pues bueno, que... Pues son gente que al final, hermano, están trabajando y todos ellos... Luchando por Coatzacoalco. Fíjate cómo es la onda, ¿eh? Tenemos todos los patrocinadores que han dedicado muchos años de su vida y su tiempo a ayudar a las personas. Así es. Sí, la verdad. O sea, es una gran dama y siempre se da... Es un orgullo para nosotros tener ese tipo de patrocinadores, ¿no? Así es. Y bueno, una vez que hemos saludado a nuestros patrocinadores, este... Conejo, ¿qué onda? ¿Qué andabas? Andábamos por Arabia Saudita. Sí, ¿qué andabas haciendo allá? Pues es que yo tengo entendido que si en África adoraban a las vacas, yo pensé que en Egipto adoraban a los conejos. Así que me fui para allá, a ver qué me hacían. Y pues solamente barbacoa. Sí. Solamente barbacoa hicieron. ¿Qué te hacían, oye? No, 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 no. No se compone, no se compone. Qué bueno, qué bueno. No se compone, padre. La verdad que digan lo que digan. Miren, miren, compañeros taxistas, ahora va con ustedes. Esos mis queridos guardianes del camino, ya estamos aquí. Ya estamos aquí para papachar a todos esos hombres del volante. Ves que todos los días a la buena de Dios hacen una oración, que le echan gana al trabajo, que traen sus carritos limpios, en las mejores condiciones mecánicas, pues que se bañan, que se arreglan, que se afeitan. Peinaditos. Sí, que andan. Que conducen correctamente. Que manejan correctamente, conducen correctamente, respetan las señales. Esos son... Es algo bueno. Son gente a la que merece que nosotros le dediquemos este espacio, ¿verdad? Espacio, sí. A los amigos urbaneros, a los del transporte urbano, esos que traen sus camioncitos bien barriditos y que andan chidos. Y que, pues, se estacionan bien, que no se atravesan a media calle y que además no andan bloqueando. Y tampoco andan atropellando gente, porque, pues, ya ves, no se enteraron, ¿no? Te imaginas, sí. Ya nadie sobrevive a un golpe de un camión, pero bueno. Y, este, bueno, pues, qué bueno, qué bueno para todos ellos, para nuestros amigos del transporte escolar, para nuestros amigos del transporte de carga, para todos ellos, ¿verdad? Qué bueno que estamos ya transmitiendo. Bueno, vamos a ir a un corte y vamos a regresar. Vamos a regresar con este tema de el fin del mundo, maestro, porque, pues, estamos en la espera de que empiece ya a suceder lo que tiene que suceder. Así es. Bueno, pues, vamos a los comerciales, ¿no? Los primeros comerciales. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Así que cuida el agua y págala a tiempo. Es por el bien de todos. De más, coaxacoalcos. Oye, Charlie, échale gasolina a tu coche. Por si no lo sabes, le acabo de llenar el tanque. ¿Y dónde echaste gasolina? Pues, en una gasolinera nueva, que está aquí a la vuelta. No expongas tu auto, mejor carga gasolina en las mejores gasolineras por tradición. Las gasolineras, servifácil. Ahí sí te dan lo que pagas, y la gasolina es de calidad. Recuerda, ser fácil, las gasolineras del nuevo siglo. Continuamos con más de, Guardianes del Camino. Estamos de regreso. Regreso. Ok, ok, ok. Han de entender que siempre la primera vez, pues, así es, ¿no? O sea... Tenemos rato. Ok. ¿Tú nunca tuviste una primera vez? Claro que sí. ¿Tú ponemos? Siempre una primera vez. Sí, sí, sí. Siempre. Por ejemplo, yo, la otra vez que fui al edificio de tesorería, ahí ya ves que hay un elevador. Sí. Bueno, pues, me quedé atorado ahí, casi 45 minutos he encerrado. Es la primera vez que me quedo adentro de un elevador. Lo bueno es que no eres claustrofóbico. No, pero ahí, aunque no sea, nadie se siente, maestro. Sí, siente la vibra. O sea, se siente la vibra, y más que grita, y nadie te ayuda, y no hay cámaras, y se apagó la luz, se apagó el ventilador, y se dijo que me moría, maestro. O sea, siempre hay una primera vez, ¿no? Sí, siempre hay una primera vez. En todo. Entonces, digo, ahorita estamos arrancándonos, o sea, pues, andabas conejo, tú andabas no sé dónde. ¿Tú, Leno, qué onda? Estaba por allá. ¿Por dónde, hermano? Estaba en Huatulco, tocando militar. Oh, shoot. No, porque ya me dijeron que te has vuelto el profesional de la basura, ¿eh? Bueno, pues sí. Bueno, pues digo, no, o sea. Así es. Al final también estás haciendo un bien, ¿no? Sí, claro que sí. Que esta ciudad se mantenga limpia. Sí, es. Estamos tratando de darle a la gente la cultura ecológica, maestro. Correcto. Que la basura tengan que apartarla. Ok. De lo que es orgánico e inorgánico. Perfecto. Porque ya ves que pasa por ciertas calles, colonias, y hay. Eso es lo que estamos dando a entenderle a la gente. Digo, Lennon dentro, Lennon para distraerse, para ocupar un poquito su tiempo. Porque, pues, obviamente, pues, tú te dedicas a cantar, a componer, pero, pues, el tiempo que te queda libre lo ocupas como inspector de limpia pública. Así es. Estamos trabajando. Y eres implacable. Así es. Todo debe ir correcto. Bueno. Como nos lo mandan. Conejo, ¿qué tienes, conejo? Me desesperas, hermano. Te paras, te sientas. ¿Qué onda? Pues, como son los conejos, están brincando todo el tiempo. Los conejos somos inquietos, por si no lo sabías. Se tienen que estar moviendo. A ver, conejo, vente para acá. ¿Qué onda? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué ha pasado? A ver, ¿cómo está ese rollo de los calafís y todo ese rollo? A ver. De los calafís. ¿Qué quieres saber de los calafís? No, 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 bueno. Los mayas dijeron que hoy, maestro. Ah, pero, pérate, 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 pérate. Hay una explicación para todo. Tú mismo lo dijiste. Sí. Entonces. No te acerque tanto al micrófono. Ahí, que me lo dije. La falta de costumbre. ¿Pero quieres comer o qué? Son caros esos micrófonos, ¿eh? Me quedaron a morir. No, pero no, la neta es que la gente está a la expectativa porque es 23. Y se supone que mañana 22. Es a nivel mundial, maestro. Hoy es 21. 21. Y que mañana 22, digo, se hace el ajuste everybody, ¿no? Ya, para el 23 esto no debe existir, ¿no? Pero bueno, lo que sabemos es... Quiero que sepas tú que es a nivel mundial esto. Claro, claro, claro. Claro, claro, yo también quiero que sepas que nosotros hicimos nuestra parte, maestro. Sí. Estos patrocinadores nos están gastando en balde, compadre. Nosotros nos mandaron a traer y... La cosa es cara. Este programa es caro, pero además quiero que sepan ustedes, fue difícil, pero no imposible. Encontrar una doncella en estos tiempos no es tan fácil. Y cumplir la voluntad de los dioses menos, pero lo logramos. Oye, qué mojada nos acomodamos anoche. Ah, su meche, sí, hombre. Imagínate, hermano. Eran unas olas tremendísimas las que se estrellaban en las escolleras, pero con todo y eso, hermano. Fuimos a cumplirle a los dioses y fuimos a pedirles compasión, clemencia. Hacia todo el mundo. Le dije, por favor, Neptuno. Aquaman. Dios del mar. ¿A ver que no estamos en la liga de la justicia? No, 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 pero, pero, hermano, ahí está. Entregamos a la víctima, maestro, para que calmen su ira a los dioses y pedir una nueva oportunidad. O sea, y veanme el condenado Nortazo, maestro, eh. Ya andaba arrancando los árboles, llevándose las láminas y, bueno, haciendo destrozos por todos lados. Chac estaba molestísimo anoche. Chac es el dios del agua en los mayas. Sí, ¿no? Sí. Así es. Dejó caer su ira, maestro. Dejó caer su ira, sí. Entonces, este, bueno, sabemos que, sabemos, sabemos porque nos consta que, muchachos, bueno, pues, este, esto siempre nos ha resultado. Cuando las fuerzas se ponen difíciles y cuando los jaloneos se ponen tensos, sabemos dónde ir. Nada más que la verdad que sí, 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 sentí la vibra porque son 900 metros de escollera para allá adentro y luego el agua estaba heladísima y... Y el viento. Y todo, pero, bueno. ¿Qué sirvió, maestro, ejercicio? Bueno, yo camino todos los días, pero sí sentí la presión, sentí la presión. Digo, no voy a salir con una condenada ola, me jale y me lleve. Y pues, y luego, hasta ahí llegó el interceptor. Pero, bueno, los dioses tuvieron clemencia de nosotros y, bueno, este, los dioses nos han pedido también que, para que haya una buena conectividad entre las personas, en la humanidad, que reflexionemos. Reflexionemos, además de que se acerca también, pues, el fin de año de que yo creo que es momento que todo lo que hayamos hecho bien... ¿De reflexión? Pues, pues, lo reflexionemos y todo lo que hayamos hecho mal, pues, lo vayamos dejando atrás. Dejando atrás. Dejando atrás. Como dijera José José, ya lo pasado, pasado, no me importa. ¿Cómo va esa rola, maestro? Y a lo pasado, pasado, no me interesa. Sé que sufrí, que lloré, todo quedó en el ayer. Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Tengo en la vida por quien vivir, amo y me amo. Ahí nomás, Mileno. Todos, todos tenemos en la vida por quien vivir. Yo digo, ¿eh? Sí es. Yo digo que todos tenemos en la vida por quien vivir. Todos tenemos en la vida por quien vivir. Sí. Pues, ojalá que todos los que nos están escuchando, les caiga el 20. ¿Verdad? A mis amigos de la Real Fuerza Terrestre, a mis amigos de la taquería Juani, que nos están escuchando, a todos los empleados del banco este que está aquí, el Santander, que me pidieron hoy, nos rogaron que le mandáramos un comercial, digo un comercial, un saludo. Un saludo. Oye, Conejo, ¿estamos listos? Estamos listos. Vamos a mandar una canción espiritual. Vamos a mandar una canción que llene nuestros corazones de regocijo. Así es. Que nos haga sentir humanos. Que todos los que andan manejando ahorita o los que nos estén escuchando se den cuenta. Lleguen una buena vibra. Que les llegue la buena vibra. Así es. Vamos a disfrutar esta canción. Vamos y regresamos. Estamos en Guardianes del Camino. Vamos a ver. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ahora sí, no, pues yo quiero que los corazones de los que nos escuchan se regocijen, porque además quiero que sepas que en Guardianes del Camino y a través del 101.7 Estéreo Mar, solamente se escucha esta música. Por más que le busquen, si quieren escuchar esta música, es sólo aquí con nosotros. Así es. No hay gente que no está escuchando. Permítame, son problemas técnicos, es que los cables se cruzaron y metieron una canción y otra. Se me hace que los cables te los voy a cruzar a ti, Conejo. ¡En serio, en serio! Conejo, Conejo, ganas en dólares, Conejo. Ganas en dólares. Ah, que no me habían dicho que negro. Costó mucho trabajo traerte. Sí, lo sé. Digo, eh, hablé muy bien de ti, o sea, te pones hasta rojo. No había visto un Conejo Conejo rojo, pero dale Conejo. Ya voy. Arregla eso, por favor. Es un Conejo del oficio. Pero es todo nervioso al Conejo, es obvio. Bueno, nuestro auditorio nos va a entender porque... Estamos nuevos. Estamos arrancando. Hoy, después de dos años. Dos años estuvimos. Dos años adentro del ataúd, encerrados. Sí, estuvimos lejos de la gente, nos tuvimos taxistas, de todo el... Imagínate, este cuate de Soda, ¿cómo se llama este...? El muchacho que... Que está en coma. No recuerdo su nombre, pero... Pues imagínate, ahorita si despiertas, pues... ¿Pues qué? Está vivo. ¿Ahora sí? Bueno, va que va. Vamos a escuchar esta canción. Bueno, vamos a escuchar esta canción. Vamos a escuchar esta canción. Bueno, 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 vamos a escuchar esta canción. Las gasolineras, Bueno, vamos a escuchar esta canción. Bunker News. Bunker News. Bunker News. Bunker News. No, 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 no. No, no, no. Son unas toallas de mano, hermano. Son unas toallitas de mano, hermano. Son unas toallitas de mano, hermano. Sí, sí. Sí, claro. Para los taxistas que nos vengan a visitar ahorita. Y tengo entendido que nos acaba de mandar... Así es. Esa es una de nuestras patrocinadoras. Este... Sí. Ah, también ya te dieron una. Excelente. Sí. Ah, ya no, si ya están acá las relaciones públicas. Pero, este, sí, oye. Sí, claro. ¿Qué nos trajeron? Unos relojazos, maestro. ¿Relojes? Relojes de mano. Pero de esos, de lujo. Ah, bueno, sí, porque hay relojes de pared. Sí, relojes de pared, relojes de arena, relojes de agua. Ah, ok, ok, ok. Pero son de... De pulso. De pulso. De esos... Que te quedas, wow, con esos cuadrados. Sí, maestro. De hecho, de hecho, eran... Para los primeros 100 taxistas que vengan. Así es. Para los que se presenten. ¿Será que nos estén escuchando 100 taxistas? No, yo creo que un poquito más. Porque hay 5,000, ¿no? Son 5,000 taxistas. Yo supongo que como unos 500 o 600 que estén ahorita aquí cerquita. No, no, pues así ya se va a morar la cosa porque nada más le va a tocar a los primeros 100 que vengan. Siempre este programa se ha distinguido por eso. La infraestructura. Así es. La infraestructura, maestro. Se ha seguido por eso. Apoyar a nuestros compañeros. Y más que nada por las empresas de calidad. Somos fortudos. Somos fortudos. Sí, sí, sí. La verdad, sí. Tenemos buenos patrocinadores. Tenemos buenos patrocinadores. Bueno, yo creo que los suertudos son los radioescuchas. Porque nosotros nunca nos toca nada de los souvenir, maestro. Lennon y yo no nos agarraron nada. ¿Cómo se porta este conejo? ¿Cómo se porta este conejo? ¿Cobras en dólares, conejo? Sí. ¿Cuál dólares? ¿Qué te pasa? ¿Euros, maestro? Bueno, sí, es cierto. Bueno, yo cuando vi que firmó el contrato para venir al programa decía dólares. No sé, pero... Oye, conejo, qué onda. Sí, maestro. Disculpe, disculpe. Es que... Mira, si el auditor supiera los... Si el auditor supiera los... ¿Tú tienes esos de seda? ¿Tú tienes esos de seda? ¿Eh? ¿Eh? Puro Cristian Dior. Si es casetines de seda que te mandas conejo, o sea... Sí. Fíjate... ¿Tú tienes para que te compres un Rolex, maestro? Si no, que le pregunten a los de la zapatería a la luna, o sea... ¿Tienes pie de rey? La verdad, sí, sí, sí. De rey, pero... Pero, conejo, por favor. ¿Viste cómo ahorita estamos en esta inercia metiendo a la gente la tranquilidad de que ya no pasó nada, hermano? Ya, ya. Tenquirisme. Todos tenquirismes. Los dioses ya se calmaron. Son banderos. Después de dos años que no le hacíamos sus ofrendas. Así es. Que no le entregábamos... Sobre ese mismo tema, este Hugo, los mayas jamás predijeron del fin del mundo, sino un cambio a nivel mundial de nuestra conciencia. ¿Qué estamos haciendo con el planeta? Eso es todo lo que tenían los mayas, no el fin del mundo. El fin de una era. El fin de tanto sufrimiento a nivel mundial, cambios climáticos. Eso es lo que los mayas ya sabían. No es un fin del mundo, maestro. Así es. Bueno, pues ya ves que hay tantos... Hay muchos... ¿Cómo se les llama esa gente? Fanáticos que te quieren transversar las estas cosas. Como dijera un presidente que ya se fue, ¿no? Dice, lo único seguro es que mi sexenio se va a acabar. Ya... Ya le estábamos contando los días, hombre. pero bueno, en fin, el tema es ese de que ya estamos tranquilos ya los dioses nos comunicaron nos dijeron que mañana inclusive nos van a dar sol ya las olas se van a tranquilizar las marejadas se van a calmar el enfriamiento que se venía ya para enfriar a la tierra y a todos los que estamos aquí pues ya, ahí quedó están distraídos ahorita con lo que les dimos anoche oh si así es el sacrificio que hicimos anoche bueno, más el que tuvo que caminar porque si viera sacrificio es para caminar pero después de esa parte todo el sacrificio maestro hermano, ¿habría manera de que le pudiéramos a decir a la gente por dónde se pueden comunicar con nosotros? claro que sí, es el 21-415-14 y 426-22 y toda la lana te digo, mira, ya me estás haciendo auditoría y todavía no me dejas ni respirar tenemos un sello un sello especial para los teléfonos y es el siguiente llámanos al 21-415-14 y 21-426-22 pide tu canción, manda tu saludo o dinos lo que quieras nosotros te escuchamos guardianes del camino ahí está, ahí está a mí se me hace que cuando hiciste este comercial ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué un derrapón y un choque? es que pensé en los taxistas ¿para prevenir accidentes o para que...? no, 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 para prevenir accidentes si vieras cuántos platos tuve que romper cuántos cristales rompí para grabar ese comercial increíble no, y todavía le había puesto unos gritos pero dije, no, ya va a ser muy subliminal voy a incitar a los choferes a chocar a hacer accidentes no, mejor no, mejor me calme ah, estás canijo oye, oye, ya estás llamando, conejo pero y este no suena yo vi que, yo vi que ¿cómo? ¿qué le hago? sí, yo vi que chispeó el tema ahí nada más chispeó y pum se que ha de haber sido el mudo que nos reconoció ahí está ahí está a ver cómo le hacemos o qué no, aquí mismo, igual aquí pues sí, fíjate cómo no, que nos llamen el compañero de taxistas o que vengan por su regalito sí, ¿no? claro que sí aquí me puedes levantarlo ¿qué fue? este, con esto ¿sí, una llamadita? sale, sale, Hugo ¿qué es que nos vayan? a las picas a las picas ahí está se escucha todito sí, se escucha todo sí, bueno, ¿qué nos habla? habla el Chabelón habla el Chabelón del 4.557 ah, mira ah, Chabelón del 4.557 ¿qué onda, Chabelón? ¿qué onda? ¿qué pasó, amigo? ¿cómo estás? estamos rogando sobre las cuatro negritas oye, muy bien muy bien, vaya hasta que encontramos un taxista que no que no se preocupó por gastarse un peso de crédito en una llamada, ¿no? ah, no, claro para eso hay sobra ahorita eso, merengues oye, Chabelón ¿qué onda? ¿todo tranquilo? todo tranquilo aquí con esta agüita sabrosa oye, qué bueno ah, pero no te preocupes maestro ya mañana mejoran las condiciones del tiempo de acuerdo a lo que nos dijeron los dioses anoche oye, este ¿por qué no te acercas a la estación? hombre, para que te lleves un relojito claro que sí ahorita voy para allá voy aquí al Herrero y me lanzo para allá ah, pero tranquilo tranquilo no vayas a derrapar también cuidado maestro ¿no? ¿qué número de taxi traes, abuelo? ahorita lleno por allá órale pues órale un abrazo ya llegaron ya llegaron los taxistas ¿los paso de una vez? no tranquilo ¿cómo hacemos? sí a ver lo volvemos a subir y lo volvemos a bajar y ahí está y bueno pedimos un poquito de comprensión ¿verdad? este pues digo la última vez que nos fuimos este digamos que con todo respeto ¿verdad? digo no teníamos ni donde sentarnos este si es cierto yo todavía me acuerdo de la caja de tomates no el teléfono había que estar ahí agarrando un cable ah sí y ahorita miren teléfono teléfono nuevo micrófono nuevo computador no es teléfono es conmutador ah es un conmutador es un conmutador conmutador de llamadas tenemos aquí una este se ve el progreso en la estación se ve el progreso jamás nos fuimos y la cosa progresó no no voy a volver a correr para que mejore para que mejore otra vez oye no habrá sido eso con ellos que hayan pagado una lana para que nos fuéramos pues quien sabe la verdad lo mismo fue un compló un compló un compló pues no sé la verdad pero de que nos fuimos nos fuimos no sé lo que pasó pero tuvimos que ir pero por lo menos para vacacionar nos fuimos más pues no nos fuimos solamente fuimos a hacer un descansito fueron unas vacacioncitas ¿no? sí claro oye está todo dark trabajamos dos meses y nos vamos de vacaciones dos años ¿no? qué chingos bueno ¿dónde vivo? bueno la verdad es que ha sido digo una aventura ¿no? que ni que lo digas todo ha sido una lo importante en la vida es sentirse bien así es ser feliz estar tranquilo con uno mismo hacer lo que a uno nos gusta con ciencia ¿no? así es vea aquí al gerente de la estación al señor Romano tranquilo cuando lo ve enojado no tranquilo una sonrisa siempre 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 a veces hasta pienso ¿de qué se reirá? se lo se ríe el señor sabe bueno él sabe que una sonrisa abre puertas abre las puertas de Dios puertas del cielo puertas de los seres humanos y es que yo creo que no y por eso no envejece ¿no? sí claro yo creo que va a decir por eso ¿se articulan qué? más de 1500 músculos en la cara ¿no? cada vez que sonríes te imaginas te pones arrugado te estresas no maestro Dalai 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 así es pensar como ellos dicen cuentas a 10 y Dalai no pasa nada Tenkiris yo creo que hay una de los Beatles así ¿no? no la princesa de o solamente imagina ¿no? a ver ¿para qué la gente? en estos en estos imagina la gente viviendo siempre en paz a ver hermano tenemos una llamadita vamos a ver quién nos habla ahorita ok se llama bueno buenas noches buenas noches aquí escuchando su programa que está padre gracias ahí está ahí está ahí está hasta que hubo un taxista que le gustó el programa qué bueno ¿quién nos llama el perdón? andamos andamos maleconeando acá acá en a la altura de Platón Dánchez ahora excelente excelente qué bueno qué bien qué bien oye brother este bueno taxista carro particular tú dime andamos aquí ruleteando aquí en el taxi ah traes un taxi ¿qué número es? 1536 1536 ok ok el 15 el 15 que aquí que aquí ya no necesito más así es te escucha ahí está es mucha es mucha tecnología para nosotros pero ya nos vamos acostumbrando poco a poquito oye este ¿qué número de taxi trae el compañero? 1536 ¿cuál es su número hermano? aquí estamos en el 1536 en malecone y Platón Sánchez ¿qué nombre? ¿qué nombre? perdón esperando el fin del mundo pero no no te parece no 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 oye mi 1536 qué tranza oye solamente es el ¿por qué no vienes a la estación por un por un por un máster? eso grábatelo máster cambio de una era que todos se dan en el que en la estación oye vete 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 para acá de pasión vete para acá este regalito perdón ahí me apartan guacho ¿no? pues órale pues vete para acá más vete para acá brother llégale carnal órale ya me cayó bien este cuate planeta se me hace que este cuate viene de chingo landolandia chingolandia guacho guacho me cae Hugo no va a brincar el patrón me cae que si tú hablas mal de los chilangos ahorita el atacomo amanece sin rinos todos hermanos el spoiler ni creas que lo vas a tener mira oye este camarada qué onda no por un solo chilango todos van a ser igual oye Lino hay uno que si son acá los que son buena onda Lindo cómo estará este colega que está ahorita ya estamos en platos de chis y malecón esperando el fin del mundo salud pero pues no veo nada qué pasó mi chica aquí el cual fin del mundo mientras nosotros allá arriesgando la vida noche llevando a a la doncella ya para acabar a los doce te imaginas este amigo está esperando bueno pero es que así deben de ser los superhéroes oye sigue aquí sigue la línea pasó ups ya se cortó todavía sigue otra llamada otra llamada otra llamada otra llamada a ver ay que relato yo creo que mejor mejor nos ponemos a hablar por teléfono en lugar de bueno ahora sí a ver bueno 4.557 4.557 qué onda claro que no chablón chablón todavía no si no así es es el fin de una hora la cosa la cosa está poniendo muy loca aquí carnal así que vale chale chale carnal ni parece un ruletero cabrón ahora qué onda agarran manu ya sabes carnal estamos en plantos de malecón y se dice salud se cayó re bien ese cuate mano la neta que sí no será pariente de chucho el toro o cómo era de pepe el toro de pepe el toro hay tenemos otra llamada la noche no si no habla el tiburón de quirótero en el 5.7 termina cuarta para saludarte cómo te ha estado bien bien tiburón 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 a la vista tiburón a la vista bañista aquí estamos tiburón y tú dónde estás caminando circulando o andando saliendo la contaminada en la ticlán y con destino al puerto ciudad de la iglesia para las grandes avenidas ay hermano con mucho cuidado hermano hermano lobo hermano lobo se digan por aquí la 5.7 mojada 5.7 5.8 5.9 ay bueno pues si te apuras si te apuras alcanza uno de los relojes que vamos a repartir que nada más son 100 tranquilo no te lo vayamos a tener que llevar allá tipo Jenny Rivera ya lo cortó se cortó lástima lástima pues ya está qué emotivo mira qué bonito muchachito eso es excelente que ven los niños pura gente decente pura gente hombre ruletero decente llegó a ver hermano cómo iba la canción de para que se pongan de inquiris cada día por mi ciudad entera por mi cuaza y su costera tengo que ir a trabajar tomo mi taxi es mi destino voy despacio por el río me pongo a reflexionar siempre respetando las señales amable con mi pasaje para no hacerlo sentir mal siempre respetando las señales a mi paso respetando a mi tránsito evitar una infracción y yo sé en mi taxi voy contento en mi municipio entero mi pasaje yo los quiero yo no me arriesgo en marcha suelta y yo sé como todo ruletero a mi familia yo la quiero ya pinté mi defensa un corazón el nombre es de ella el nombre es de ella con esto vamos a un corte y regresamos nada más no llores sé que serás lágrimas aquí están las toallitas de son bajitos no te despegues de la programación seguimos con más de guardianes del camino nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido así que cuida el agua y págala a tiempo es por el bien de todos demás coaxacoalcos oye charly échale gasolina a tu coche por si no lo sabes le acabo de llenar el tanque y donde echaste gasolina pues en una gasolinera nueva que está aquí a la vuelta no expongas tu auto mejor carga gasolina en las mejores gasolineras por tradición las gasolineras servifacil ahí si te dan lo que pagas y la gasolina es de calidad recuerda ser fácil las gasolineras del nuevo siglo continuamos con más de guardianes del camino i've heard people say that too much of anything is not good for you but ay dios mío por favor este hermano hermano digo es caro este programa carísimo es caro es caro pero es muy bueno hacer 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 este hacer hacer 20 hacer 20 hacer esto cuesta no la canción que hiciste la canción es caro la canción es caro claro pero esa canción dilo está dedicada para los buenos taxistas para los taxistas que tienen madre y que tienen padre y que tienen mujer y que tienen hijos claro y que van siempre bien a la línea siempre van bien en el taxi amables que son ejemplares en pocas palabras son ejemplares hay veces que por uno pagan todos pero no te imaginas taxis de whatsapp son otro rollo pero yo digo que todo bueno aquí al menos los que están llegando a la estación de radio que hace una multitud son taxistas ejemplares y en eso no cabe oye pero como cuántos taxistas llegaron ya como cuántos hay aquí ahí tenemos como unos 40 pero sí porque tenemos bueno o sea que todavía faltan por venir 60 más digo porque 60 más sí porque además este mandaron mandaron 100 ¿no? sí como que sacaron nuestros tenemos otra llamada otra llamada otra llamada excelente híjoles que bárbaro nos estamos volviendo muy importantes adelante buenas noches buenas noches hablo para saludar al tremendo hubo y su programa que está muy divertido oye gracias ¿quién habla de qué lado? habla Murphy del 1765 oye Murphy 1745 aquí de Coaxa 65 1765 de Coaxaco 1765 oye y qué esperas que no vienes acá por tu reloj ok estamos esperando la invitación ya recibida estamos yendo rumbo pues no pues digo estamos haciendo una invitación a todos los que estén escuchando el programa ¿no? o sea ¿qué onda Murphy? ¿qué? ¿o qué necesitas? ¿eh? no pero ahorita nada todo tranquilo dale un empujón a Murphy a ver proyéctalo con una rola a ver compadre a ver dale 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 y yo sé como todo ruletero a mi familia yo la quiero y a pintar mi defensa un corazón en nombre de ella 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 Oh, el nombre de ella A ver, hermano Tranquilo como Camilo Gracias, hermano Ya me puse nervioso Porque estamos Tanto una preciosa dama Cuanto mujer A ver, cántale una canción Mientras viene el jefe Ahí viene el jefe de jefes ¿Cómo va la cancioncita, hermano? ¿Cómo va la cancioncita, hermano? ¿Cómo va la cancioncita, hermano? Apreciables radioescuchas de los guardianes del camino Hoy, tenemos en el programa Alguien especial Una de nuestras primeras patrocinadoras Que hizo posible que estuviéramos al aire Y es para mí un gran honor Oye, Carlos ¿Qué pasó? ¿Y cómo se llama la invitada especial de hoy? Bueno Bueno, pues estoy hablando de nuestra amiga Lupita Porras Lupita Porras De Teurel Presidenta del DIF Municipal de Coatzacoalcos ¿Alguna otra preguntita? Bueno Pues fíjate que sí tengo otra pregunta ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? ¿Ballar? ¿Qué le baila? ¿Qué le pasa? ¿Qué le están escuchando a todos? Lupita Buenas noches Perdón, perdón Perdón Buenas noches Buenas noches, Lupita Jefa Qué bárbaro, ¿eh? Yo platicaba hace rato Sin nervios, por favor Sin nervios Por favor, sin nervios, Mestro ¿Cómo no se va a poner? Pues sí, tiene razón Soy humano No, es obvio Es obvio, pero Sin nervios, por favor Si fuera yo un robot o algo Pues sí Voy a decir que sí Pero Este Hablaba yo hace rato Que vinieron una de las personas Este Que enviaste Para que nos trajera estos detallitos Pues se roe el primer programa Y digo Ah, qué bueno Pues ya Que después del informe de ayer Hoy la jefa debe estar un poquito más Más relajada Más tranquila Ha de haber amanecido pues ya Digamos más En calma Porque pues ha de haber causado Un poquito de Tensión Y andar corriendo Armando todo ese informe Que además fue un éxito ayer Y me dijo Pues yo creo que estás equivocado Yo, ¿por qué? No, pues con este norte Con esta lluvia Con Con todos estos destrozos Hay mucha gente Que quedó Sin techos Que Está inundada Y que este Y que está enferma Y pues hoy anduvimos todo el día Y creo que hasta ahorita Todavía andas caminando Estaba trabajando En la secrita Lupita, es cierto Hoy fue un día muy pesado Hoy hubo muchas colonias afectadas Bueno, ya no quiero darles malas noticias ¿Verdad? Estamos muy contentos Pero qué bueno Digo, qué bueno que haya alguien Muy bonito el ambiente Me siento tan relajada En confianza Y sobre todo Con un gran amigo Ser humano Y con ese gran humor Y simpatía Ya no quiero decir más Porque ya ahorita Se... Mi Hugo, mi Hugo Estaba nervioso Lo puso este rojo Ahora el rojo ¿Quién es? Pero pues sí Hoy fue un día de... Demasiado trabajo Sí, con este norte tan fuerte Que levantó muchas láminas En muchas partes de la ciudad Pues ahí estuvimos En la Teresa Morales Estuve en la Trópico de la Rivera Estuve en la Nueva Calzadas Estuve en el centro También apoyando A algunos adultos mayores Que se les voló su casita Y que tenían ahí Pues la verdad que Con mucha necesidad Les colocan su techito Y se les vuela Ahí también estuve En la Cuauhtémoc Perdón En la... Este... El Viroa Ochoa Ahí también Y ahí se les levantó Las láminas También otra familia Y bueno pues sí Sí hubo mucho trabajo Hoy Ahorita estuvimos entregando Cobertores Entregando despensas Con los cobertores Y pues mañana Creo que va a estar más frío ¿No? Que por ahí Tú que dices el tiempo aquí Bueno pues este... Que le comentas A los guardianes del camino La verdad que nos costó Una bronca Conseguir una doncella Para calmar a los dioses Pero los dioses Según tenemos entendido Que ya mañana Nos van a hacer una consideración Y nos van a mejorar Las condiciones Pero es muy importante Este... Lupita Que la gente sepa Que no está sola ¿No? Sí Que muy a pesar De... De la situación Que prevalece Sobre todo En la economía No nada más local Sino digamos En todas partes del mundo Donde el dinero está escaso Pues haya Este... Una acción De respuesta Para la necesidad Para la gente vulnerable ¿No? Al final La gente que Si no hay Alguien que se toque el corazón Para irlos a ayudar Se quedan con su problema ¿No? Mira Fíjate que Se estuvo trabajando En conjunto Con... Con Protección Civil Y con... Con este... Bomberos Protección Civil Estuvimos llevando El apoyo Y fue... Ah, también Los militares Estuvieron apoyando Como siempre Ay, qué bueno Como siempre Entonces estamos muy contentos Porque cuando llegó Cuando llegamos Llegamos todos juntos Y se les da todo el apoyo Y los de Protección Civil También ayudaron Con poner las láminas Y pues un trabajo Que sí Que la gente sepa Que no está sola Que estamos ahí Que estamos recorriendo Todas las colonias Nos dividimos Yo iba a unos puntos Este... El DIF iba A otros... A otras colonias Fueron como 15 colonias Las que estuvieron Más afectadas En Allende También hubo Afectaciones En el Manantial En Antonio Luna En Lomas de Barrillas Hasta en Puerto Esmeral Y supongo que también Aparte De las afectaciones materiales Yo creo que también La impresión psicológica De que mucha gente piensa Pues yo creo que ya Se iba a acabar Anoche del mundo Porque para la gente humilde Que siente que su casa Que su casa está crujiendo Que se va a caer ¿Sabes qué? Llegué Cuando llegábamos Las personas estaban espantadísimas No, toda la noche No dormimos Hasta que se voló La lámina O sea, y los que me estén oyendo A lo mejor Por ahí tuvimos un amigo taxista Que pues me fue a buscar Hasta la puerta de mi casa Antes de salir Ahí estaba estacionado Me comentó que toda la noche Durmió en el taxi Junto con su niño Y con su esposa Y bueno, este amigo Pues me fue a pedir apoyo Porque todo perdió Él perdió todo Ya se le está apoyando Se les va a volver a apoyar Con las láminas Con su casa Y bueno, pues Así como él Ay, Lupita Pues qué bueno Pero pues aquí queremos Dar buena noticia Oye, de veras Este, traes Digo para Para los Para los Primeros 100 taxistas Que vengan Un detallito A ver Este, conejo Tranquilo, tranquilo Calma, calma Es que me pones acá Este, un regalito De Navidad, ¿no? Un relojito Un detallito Un detallito Un detallito A ver Que esperemos Que les guste Y que por aquí pasen Pero tengo entendido Este, que tienes pensado Hacer algo Para esos taxistas De escasos recursos Esos taxistas Que no tienen Lo más indispensable Que es a veces la comida Para que O O Hubo Algún otro movimiento No Para lo de la cena de Navidad Estamos ya preparados Para eso Sí Y aparte pues Aquí Bueno, porque ha sido Una tradición Hace muchos años Que el ingeniero No, pues La verdad Mis respetos Este, que el ingeniero Marcos Teorel Este, de hace muchos años Viene implementando Para los taxistas De escasos recursos Un, este Una cena de Navidad ¿No? Que consiste en un pollito Y su Pollito, su refresquito Su refresco Su pan Y hasta Por ahí Un poquito Para que Para que agarren calor ¿No? Sobre todo este frío ¿No? Su pomito Qué bueno ¿No? Sí, eso Su pomito Bueno Oye, qué bueno Olpita Entonces Entonces La cena de Navidad Sí se va a hacer Para los taxistas De escasos recursos Sí Claro, cómo no Aparte Que trabajan tanto Hugo, tú sabes Tú lo sabes No, es que los taxistas La verdad es cierto Hay días que No tienen vacaciones No tienen aguinaldo No tienen ningún tipo De prestación Hugo, sobre todo Tú lo sabes Hay personas que la Navidad La pasan como cualquier día Sí Como un día más del año Y trabajando Y sin cena en su casa Y sin nada Oye Yo cuando fui taxista Sí recuerdo muy bien Que yo el 24 31 eran días No de fiestas Sino de trabajo Es más Esperaba ese día Porque ese día ganaba Hay más trabajo Hugo, ¿no? Para esos días Sí, sí Pues ahí sacaba uno Para a veces Lo más necesario Ok Bueno Olpita Este Entonces Este Pues a ver Que vayan pasando Los compañeros taxistas Y entonces El 24 A ver Aquí nada más Para que A ver A ver Dame tu nombre Aquí por favor César Juárez ¿Qué número de taxi traes? 3008 Pues Mira que te está entregando Es uno 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 Exactamente ¿Su nombre? Bueno pues aquí Este Ya la La jefa va a empezar A entregar Los relojitos Un detallito A ver Este compañero A ver ¿Qué opinas De este detallito Rápido Porque nos vamos Gracias Buenas noches ¿Qué opinas De este detallito Que te trae la jefa? Está bonito Me sorprende No, no, no A ver compañero A ver A ver A ver ¿Qué opinas De este regalito Que te trae la jefa hoy? Pues Es algo Pues Un agradecimiento Hacia el ingeniero De este regalito Que nos seque A cada uno De los telestas Que somos Nosotros Que andamos Todos en el volante Que nos Ahora sí Muy agradecido Sobre este obsequio ¿Alguien te regaló algo Durante diciembre? ¿Alguien te ha regalado algo? Ahorita no Al primer regalo Eso supongo Jefa Bueno pues Nos despedimos Un mensaje Que le quiero a usted Mandar a las personas Que nos están escuchando Con mucho cariño Les queremos decir Que sabemos Que ustedes Son personas Entregadas al trabajo De esfuerzo Que bueno Que muchos son El pilar De su hogar De sus hijos De su familia Que siempre Contarán con el apoyo Del alcalde Con el apoyo mío Que ojalá Que a través De este programa Estemos más cerca Que estemos conviviendo más Por aquí Hugo Oiga De veras Jefa Tráiganos A Después Le mandaría a Marcos Espero que también sea Aquí Lo apapache Por favor Sí Lo estamos esperando Lo estamos esperando Jefa Aprovechando Mire Regálele aquí A los compañeros Para que se sequen El sudor De parte De su majita Unas pollitas De una vez aquí Para que los compañeros Les vayan entregando Que hace tanto calor Compañero Pues nos tenemos Nos tenemos que ir Fue un gran honor Una madrina de lujo Hoy en esta noche Vino acá Nada menos que la esposa Del ingeniero Marcos Torel La ingeniero Lupita Félix Torel Lupita pues nos da mucho gusto No nos vamos a despedir Nos vamos a seguir viendo A mí me encanta Huguito Y sabes qué Que será lo mejor Que ya después Este Yo sé que tú Vas a ser Un medio muy importante Para que a través De este programa También puedas Oír a todos tus amigos Taxistas Y a la gente en general A la gente en general Alguien que tenga Algún problemita A todos A todos Tú eres un excelente Ser humano Aquí nos conectamos Un excelente Una excelente persona Así que felicidades Gracias jefa Enhorabuena Éxito Eso Eso Nos vamos Buenas noches Esta fue una emisión Más de Guardianes del Camino Agradecemos A nuestra Hija Alejandra Alejandra Los controles A A digamos Que Este A ver Ayuda A la gente Para partir Este A por su paciencia Y su respaldo A nuestro gerente general A licenciano Romano De Jaco Vizquiñones Y a todos Los que están Hoy aquí Muchas gracias Nos vemos Lennon Claro que sí Nos vemos él El lunes 24 de diciembre A las 8 de la noche Pásenla bien Amén los taxistas Oye Que onda carnal Pásenla bien How can I explain All the things I fear You've given Rupa 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 Rupa